Porque la noticia no descansa, estas son las historias de la madrugada. Un choque entre dos vehículos provocó que uno de estos volcara en el inicio del distribuidor vial en la colonia Cerrito de Jerez, cerca de las 11 de la noche. Un carro gris fue impactado por una camioneta negra. Este volcó completamente y dejó con sangre en el rostro a José Ricardo Blanco, de 28 años de edad, quien se negó a recibir atención médica por parte de la Cruz Roja. Mientras que Gustavo Rodríguez Lugo, de 28 años, quien manejaba la camioneta negra, fue atendido de los golpes en el mismo lugar de los hechos. Los carros fueron removidos por tránsito municipal y llevados al corralón hasta que se deslinden responsabilidades. Mientras que cerca de las 11 y media de dos personas fueron baleadas en diferentes puntos de la ciudad, con una diferencia de minutos. La primera fue en el centro, en la calle Guillermo Prieto, donde una jovencita de 15 años de edad recibió un disparo en una extremidad, por lo que de inmediato fue trasladada por sus familiares al Hospital General Regional. Mientras que un joven de nombre Eduardo fue lastimado de tres impactos de bala, dos en el temporal derecho y uno en el abdomen. Eduardo Martínez, de 26 años de edad, era cortador, regresaba de trabajar cuando se acercaron un par de sujetos y le comenzaron a disparar en la calle. El joven logró llegar hasta su domicilio en el número 108 de la calle mencionada, pero al cerrar la puerta quedó en el interior de su domicilio muerto. El joven dejó dos niños y se encontraba separado de su esposa. Familiares llegaron al lugar al enterarse que estaba muerto en el domicilio. También arribó policía ministerial y el servicio médico forense para trasladar al cadáver al anfiteatro para la necropsia de ley. Así como peritos iniciaron las primeras investigaciones. Y recuerde que estamos donde está la noticia, en Historias de la Madrugada.